Hola que tal soy Radfeline, ¿por qué salió así? Hola que tal soy Radfeline y bienvenidos a jugar Human Farm Este es un juego de horror, así que es viernes de terror ahora Y este es un juego donde los furros nos vamos a vengar de los humanos al fin Pero esto es un hobby de todos modos, así que somos humanos y nos vamos a vengar de nosotros mismos Start, oh el menú empieza aquí, ya Entonces me tiro para allá supongo, what? ¿Qué es esto? ¿Estoy naciendo? Es como el concepto de que voy a nacer y después voy a ser comido o algo así Me recuerda al juego ese del estómago, lo voy a dejar la etiqueta ahí también para que lo puedan ver igual Ah sí, parece que, pero voy a nacer por otra parte, no voy a... ¿Qué es para interactuar? ¿Qué voy a interactuar con esto? Sí, lo mismo Despacio Enter the hole ¿Sí es? Ok, entré al hoyo Y... ¿Qué diablos? Ahí está Caí por acá como a una cámara parece Esto se... Pensé que el techo en realidad se iba a cerrar hacia abajo ¿Por qué tiene este efecto como de cámara? Generalmente los juegos que tienen... Oh... Ojo Mis amigos humanos A ver si equivocaron Yo soy furro No me tienen que llevar aquí Me voy a enfrentar a la realidad ahora Ah mira, ahí hay una puerta ¿Me va a subir entonces esto? Una cosa, sí Estaba diciendo que eso tiene como un estilo de Playstation ¿Cierto? Los juegos ahora últimos de terror todos tienen un estilo como de Playstation 1 Pero no entiendo por qué tiene este efecto de cámara Tú pones efectos de cámara en tus juegos de terror cuando el personaje está sosteniendo una cámara Así que no tengo idea porque es como un VHS Puede ser como una grabación antigua ¿Cierto? Pero... Ok, eso es como mi celda ahora Y también me recuerda a este otro juego donde estaba en la celda Pero ese no me acuerdo tampoco como... No me acuerdo en realidad como se llama porque ya pasó hace bastante tiempo Pero igual... No sé si YouTube me va a dejar ponerlo en una etiqueta Pero lo podría dejar en los comentarios para que lo puedan revisar Es súper bueno Y tuvo hartas buenas vistas Así que... Interactuar Me hace pensar que estos son como donuts Pero se ven... Parece que es la música Para interactuar Sí Espacio Dat Lux Eso se ve irresistible Necesito comer un montón Comer las donuts Sí, comerlas ¿The fuck? ¿Qué pasó? Comer las donuts Supongo que me puedo escapar ahora Pero no sé No confío en escapar Después de que escuché ese grito Oh, parece que alguien más ¿What? Oh, eso es lo que estaba sonando El sonido de la puerta es súper fuerte ¡Cállate! Y me meto... Esto es un arma parece ¿Es un arma? Pero no la puedo recoger Me voy entonces ¿Es la habitación 6-6-7? Espérate ¿Era la 6-6-6? ¿Este que se bloqueó aquí? ¿Este gallo? ¿O es la mía? Oh my god Cállate puerta Es la mía de la 6-6-7 Es la mía de la 6-6-7 No No ¿Ven de producto hierba live? ¿Ven de producto hierba live? Ah Oh my god Esa puerta Esa puerta me molesta un montón Parece que necesito un número Para poder escapar de aquí Oh my god Voy a tener que buscar Entonces un número Me importa que suene un montón Tengo que encontrar aquí entonces En mi habitación A ver si es que Hay algún número Que me pueda ayudar Aquí arriba Tiene que haber algún número Ok Oh my god Hay una linterna Bien Encontraste una linterna En el suelo Esta linterna te ayudará A ver en la oscuridad Sí quiero tomarla ¿Cómo es quien? Ok ¿Cómo la enciendo ahora? Ahí está Esta es la habitación 6-6-9 Claro Y parece que alguien Este Explotó Después de comerse sus donuts Es que no parece sangre Estoy investigando Oh my god Parece que Interactuar Hay unos monstruos Alimentando Ah Criando Criando a los humanos Para comerlos Y usarlos como energía Estoy tan cerca De descifrar Las frases Ah De descifrar Las frases Que he escuchado Desde uno de ellos Hoy Escaparé de este infierno Hay algo Que siempre Dijeron Los guardianes De las puertas Saben el secreto Sus números Son extraños Pero su Patrón Es claro Suma sus historias Y dobla su gloria Eso revelará El camino Cállate No es que estoy pensando Amigo Para que podamos Salir los dos De este infierno Y la chica también Ese te llevará Al camino Que necesita Seguir Ya Entonces Busca Suma las historias Y Dóblalo Por su gloria What Double their glory Ajá Ahora si puedo tomar el arma O no Encontraste un arma En el suelo Con ella Con esta arma Puedo protegerme De esas criaturas Voy Obviamente Que me voy a tomar el arma Y parece que tengo Una barra de energía Que me muestra Cuantas balas Tengo Yo supongo A ver Vamos a probarla Claro Ahí está Habla sobre algo De las puertas Parece que necesito Sumar los números De las puertas Puede ser o no Voy a intentarlo 669 Más 668 Más 667 Más 666 Ok La última que tenemos acá La 703 Yo supongo Ah no La 700 700 700 700 Entonces Ahora hice todas las sumas De las puertas Las multiplique por 2 Y me salido 9, 5, 4, 6 Voy a intentar eso ahora 9, 5, 4, 6 Supongo que Bien Bien Oh Shit What No viene What 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 No 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 Supongo que está abierto Ahora cierto Perfecto Ahí encontré a mis amigos humanos Guapa A ver Que extraña máquina Creo que es una máquina Que esta máquina Podría abrir la puerta Ya Eh ¿Quieres presionar el botón? Supongo que sí No tengo idea Para qué es la máquina Pero supongo que es para Hamburgueses de humanos ¿Cierto? Ok Ahora Oh Shit De nuevo Oh No Oh Tú también No debería disparar así de espaldas Ok Recargar la No Ok Ustedes son casi humanos en realidad Son casi humanos Es como que nos están imitando La salida Fin Ha No fui Gracias por jugar Oh Qué cortito Yo pensé que También me iba a mostrar así como Una máquina Así donde procesan los humanos Y todo eso Hubiese sido genial también Ver esa parte O sea No sé Me da como Morbo Ver ese tipo Que hubiese estado esa parte Digo Entonces eso era Human Farm ¿Qué puedo decir? Es un juego El concepto me gusta De hecho me parece que hay películas Que tratan sobre esto ¿Cierto? Si hay una película bastante perturbadora Así que les mando un tremendo abrazo Denme sus opiniones con respecto a este juego Y cuídense